Si lo puedes subir hasta ahí arriba No, mamá, me estás bien Pero avánzale Avánzale, avánzale Para atrás, para atrás Agarra el otro, agarra el otro Ya de repente Vuelta Vuelta Yo voy Agua 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 No, andale, así no. Ahí está. No, no, no. No, 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 no. Déjame ponerlo. Álzalo, álzalo. Despacio, despacio. Despacio, despacio. Despacio, despacio. Despacio, 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 despacio. Despacio, despacio, despacio. Ya, chegamos.